Hola y bienvenidos. Hoy les tengo un tutorial de cara completa. Les voy a enseñar cómo creé este look. Bien fun, si no lo han visto. Por favor suscríbanse al canal, vean mis videos anteriores y me pueden seguir en mis otras redes sociales que se llaman Lola Mojica o Lola underscore Mojica. Si quieren ver cómo creé este look, vamos a comenzar. Voy a comenzar con mis cejas. Voy a estar utilizando The Brow Gal by Tanya Crooks. Solamente voy a estar rellenando las cejas un poquito. Este es el Garnier Moisture Rescue para hidratarme la cara. Tengo una pregunta. ¿Cuál son los pasos que tú sigues cuando te estás haciendo la cara? Yo comienzo con mis cejas, después me hago la cara y después los ojos. Y la razón que yo comienzo con las cejas es porque no me gusta tocar mucho la cara cuando después que me pongo la base. Y para, tú sabes, cuando uno se hace la ceja como que tienes que tocarte un poquito por aquí, por allá y por todos lados. Y no me gusta tocarme la cara cuando tengo la base. Esa es la razón por qué yo me hago las cejas antes de la base. Pero muchas veces me hago la base antes de los ojos. Bueno, normalmente. Anyway, le pregunto por qué todo el mundo lo hace diferente. Yo he visto muchas muchachas que se hacen toda la cara primero y después a lo último se hacen las cejas. O se hacen los ojos primero, la cara y después las cejas. Anyway, no importa cómo ustedes lo hagan, pero nada más una preguntita que estoy curiosa para saber porque yo siempre comienzo con mis cejas. Hoy para la base voy a estar usando el Wet n Wild Photo Focus Foundation. Yo sé que no es nueva, es viejita, pero todavía me encanta y por eso la sigo utilizando. Estoy utilizando el Beauty Blender para difuminar la base. El corrector también es de Wet n Wild Photo Focus Concealer. Para difuminar el corrector, estoy usando el Beauty Blender. Y con el mismo producto que el Beauty Blender está recogiendo, me lo voy a aplicar en los palpados de mis ojos. Para sellar el corrector, estoy utilizando el RCMA Translucent Powder. Hoy quiero jugar con color. Voy a estar utilizando la paleta de Juvia's Place. Esta es de A Freak by Juvia's. Y esta sí que se mira esta paleta. Tiene mucho color, es bien bonita. No sé qué voy a crear todavía. Voy a hacer un ojo y después voy a regresar y le voy a enseñar lo que hice. Voy a comenzar con la sombra Kissy. Kissy va a ser mi sombra de transición y me la estoy aplicando en la cuenca del ojo, más arriba también. Y es desde afuera hasta dentro del ojo. Y esta brocha es de Sigma, la E40. So, ayer miré la serie de Marie Kondo y solamente pudo ver un episodio. Y no me gustó, no me gustó. Bueno, ella es bien linda, es super super cute, bien nice y ella sí me gustó. Lo que no me gustó fue la serie. Como dije, nada más vi un episodio, estuve tan y tan aborrecida, como que no me llamó la atención. Me acordó mucho de la serie Super Nanny, que es una serie british que hicieron hace ya unos cuantos años. Que es como una señora que viene a la casa y trata de enseñarle el matrimonio, como llevarse con los niños y todo eso. So, esta serie de Marie Kondo es más o menos así, pero es de organizar. Y como dije, entiendo, yo entiendo lo que ella está tratando de hacer. Yo entiendo el concepto de organizar y retirar todas las cosas que ya no te dan felicidad y todo eso para tener un área más limpia sin tanta porquería. Entiendo eso. Y me gustó esa parte, pero el show estaba aborrecida. Yo no, lo vi hasta el final porque quería ver si pasaba algo más interesante. Y no, desde el principio hasta el final estuve ahí. No, no me gustó. I don't know. Y no creo que voy a continuar mirando la serie ya. No me gustó el primero y no creo que voy a seguir viendo. Si ustedes lo han visto, déjenme saber si los episodios son mejores. Así como van pasando. Porque este matrimonio no, I don't know. Había muchas interrupciones con los niños. La mujer como que tenía muchas excusas para todo. Y no, no me gustó. No me gustó. Pero si ustedes lo han visto y sí hay episodios que son mejores que el primero, déjenme saber. A lo mejor miro otro. Pero ya no, no me gustó. Sorry. Con la misma sombra que sí, me la voy a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Me la voy a aplicar desde afuera hacia adentro del ojo. Y conectarlo con la B del ojo. La sombra siguiente va a ser Cameron, que es esta aquí. Y voy a estar utilizando la brocha de VH Hasmetics. Esta es la 101. Me voy a aplicar Cameron en la B de afuera. En la cuenca del ojo. Y la voy a traer a mitad de la cuenca. El documentario que sí me gustó en Netflix es el de Kevin O'Kwan. Que se llama Beauty and the Beast in Me. Creo que se llama. Ese documentario sí me gustó. Lo vi desde el principio hasta el final. Hasta lloré un poquito. Me encantó. Me encantó saber un poquito más de su historia. So, si le interesa a ver documentarios, el de Kevin O'Kwan sí estaba muy bonito. Bueno, no muy bonito porque la vida de él sí fue muy triste. A pesar que hizo muchísimo dinero y se va a hacer recordar por muchísimos, muchísimos años. Porque fue un artista increíble. Pero la vida de él fue bien, bien triste. Con la misma sombra Cameron, me la voy a aplicar debajo de las pestañas. Y me la voy a aplicar igualito como me apliqué Kissy. Desde afuera hacia adentro del ojo. La próxima sombra es Dakar. Que es esta que está aquí. Y me la voy a aplicar en el párpado móvil. Voy a comenzar con una brocha. Pero después me la voy a aplicar con el dedo también. Para intensificarla más. Algo así. Y no voy a aplicar la sombra al centro del lagrimal. Voy a dejar eso abierto porque me voy a aplicar otra sombra ahí. Con la brocha que utilicé Cameron, me voy a difuminar las esquinitas para que se vean más suavecitos. Ok, con un flat shader brush voy a utilizar Dakar y me la voy a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Ok, ahora con la sombra Kofi que está aquí, bien duradita y bonita. Voy a utilizar mi dedo y me la voy a aplicar en la esquinita del ojo como el principio del párpado móvil. Voy a continuar usando la sombra Kofi. Pero ahora con el líquido de e.l.f. Este es el Lock and Seal. Lo voy a utilizar con la brocha de Sigma. Esta es la I... Yo creo que dice 55 or 35 or 65. No estoy segura, el nombre se me ha borrado. Anyway, es el Small Angle Brush. Y la voy a utilizar para crear esta línea que me hice aquí. ¿Se ven? So ya tengo la brocha mojada con el líquido de e.l.f. Y voy a coger un poquito de Kofi. Para crear mi línea. So voy a comenzar desde el pliegue y conectarlo con la sombra Kofi que ya tengo en el ojo. Desde aquí dentro. Desde el pliegue, como dije, cuando lo cierro está ahí. So voy a comenzar un poquito más arribita del pliegue del ojo. Tú vas a hacerlo dependiendo del pliegue tuyo, ¿ok? Y sigue abriendo y cerrando el ojo para que no te hagan la línea debajo del crease. Porque cuando lo vas a abrir no se te va a ver. Esto tiene que estar encima del pliegue. Alright. So ahora con la sombra Angelique que está aquí. Me la voy a aplicar en el lagrimal del ojo. Y voy a traer el Angelique un poquitito así para arriba como ven en este ojo. Solo voy a traer hacia arriba. Para delinearme los ojos voy a estar utilizando este delineador de lápiz. Es de la compañía She Makeup y es waterproof. Es prueba de agua. Algo así. Y como el NYC Liquid Eyeliner me voy a hacer el alado de ojo encima de las pestañas. No estoy segura de cómo se dice Wing Eyeliner. Tengo que mirar videos en español para ver cómo ustedes lo dicen. ¿Una alita? ¿Una alita encima del ojo? Bueno, ya van a ver. Para las pestañas voy a utilizar el L'Oreal Volumes Original Rimmel. Y voy a aplicarme las Insta Glam. Estas son de Lashaholic Luxury Lashes. Y se miran así. Ok, so ya terminamos con los ojos. Ahora vamos a aplicarnos... Oh my God, I haven't done the rest of my face. Bueno, ahora vamos a aplicarnos el resto de la cara. So yo pensé que había terminado, pero no sé por qué pensé que había terminado. Pero sí lo pensé. Ok, so vamos a comenzar con NYX Bronzer en un Fluffy Brush. Y aquí tenemos Ofra's Rodeo Drive para iluminar. Este rubor es de Milani y se llama Luminoso. Ok, y ahora para finalizar este look de verdad, voy a estar utilizando este Long Lasting Liquid Lipstick que se llama Miami Fever de Ofra. Y ya terminamos. Espero les haya gustado este look. Me encantó hacer el look. Me gusta mucho. Normalmente no hago looks así para salir de la casa. Estos looks yo los creo para Instagram o video. O si una noche de verdad quiero verme así de extra, bueno, me hago algo así. Pero normalmente yo soy bien neutral. So si me encuentran por ahí, voy a estar con una cara neutral. No así. A menos que no sea algo, tú sabes, especial que yo pueda crear un look como este. Y sí, me encantó. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Pueden mirar mis otros videos. Y síganme en mis otras redes sociales como Instagram, Pinterest, Facebook. Y voy a crear un blog. So si quieren también pueden seguirme en el blog que va a ser Lola Mujica también. So las quiero mucho. Hasta luego. Bye.